Gente de Barcelona, si algún día estáis aquí... Bueno, gente de Barcelona o no de Barcelona, eh Pero si algún día estáis por aquí por Barcelona y tenéis alguna avería O queréis mirar algo de una tienda o lo que sea Os recomiendo esta tienda Os juro que no me han hecho ningún favor Bueno, favores sí, pero os juro que no me han pagado ni nada por hacer promoción Pero que es que cada vez que he tenido un problema Con mi bicicleta, que ya sabéis que soy muy desastre Me la han solucionado Y de hecho os voy a enseñar porque Ayer me vino la bicicleta Empaquetada, me vino por Seur La bicicleta con la que voy a hacer el Ironman de Lanzarote Este hashtag imposible Lanzarote Y, pues bueno, aquí está la bicicleta Como podéis verla Pero que me sucedió que cuando me vino Yo creo que estaba mal empaquetada Pero como los de Seur también andan las cajas como las andan Pues lo que me sucedió es que se me perdió Aquí abajo, aquí justo Entre la potencia y... Bueno, aquí la horquilla Pues va una especie de arandela para la dirección Que hace que esto no tenga holgura Y por lo cual eso se me perdió Y tuve que venir aquí a Biker una vez más A que me solucionaran el problema Y estamos aquí, perdón que se me ha olvidado tu nombre ya Emilio Con Emilio Que tú también competiste en ciclismo, ¿no? Que esto me acuerdo Sí, sí, sí Que yo además una de las cosas que más agradezco Cuando voy a un taller o me tienen que atender En una tienda de bicis o lo que sea Es que la gente que te esté atendiendo Ya sepa de lo que estamos hablando también Entonces esto es para agradecer Pero es que aquí este chico, Emilio Es mi salvador Porque ya, incluso antes Con el Ironman de marinador Me salvó el culo Y hoy otra vez No has vuelto a salvar el culo Así que te dejo que acabes con eso Y ahora me explicas un poco A ver qué has hecho con esta bici Bueno, a ver, Emilio Pues cuéntanos ¿Cómo te encontraste esta bici? Que estaba hecho un 8 Y qué es lo que has tenido que hacer A ver Vale, pues nada Está desmontada la horquilla Hemos... Faltaba el rodamiento cónico integrado Y una arandela también cónica Que es la que estrangula el rodamiento Y luego una arandela que hace grosor No tenía ninguna Hemos estado buscando, adaptando Y bueno, al final hemos encontrado las piezas Que nos hacían falta Y ha quedado perfecta Entonces has tenido que también luchar un poco Con el tema de la dirección Para que quedara bien Y no tuviera holgura Y todo eso, ¿no? O sea, simplemente coger Ponerlo, adaptarlo Engrasarlo, por supuesto Y nada Y a correr Y a poco más Vale, y ahora la pregunta del millón Que a mí es lo que me da miedo también en parte Que es Esto lo voy a tener que desmontar Para meter en un avión Sí Y después Tener que volver a montarla ahí Me arreglaré para poder montarla Y que no dé problemas y tal y igual Si, si Lo grabas antes Sí, sí, sí Y nada Seguro que Haciendo los aprietes justos y precisos Te va a quedar igual que a veces Hasta ahora Sin ningún tipo de problema Vale Y el motorcillo también ¿Se lo has metido ya? Vale, vale 150 vatios de potencia Para que no falte Vale, vale Pues nada Muchas gracias Muchas gracias Y a ver si con esta bici ya Por lo menos conseguimos hacer La parte de bici Que luego en correr ya rematamos Sí, seguro Y además muy bien Vale Bueno, gracias Emilio Bueno, pues al fin He podido hacer el primer entrenamiento Con la cabra Parece que sí Que ahora Pues tira más o menos bien Ya veis la pedazo de máquina Que me han conseguido repararla En Biker Y nada Hoy llevo ya 43 kilómetros Casi 44 En una hora y veinti y poco A ver, espera Que esto lo pase bien Que soy un poco torpe Todavía con esta bici Y bueno Las sensaciones son bastante buenas Ya le digo que hoy Porque en Badalona Casualmente Bueno, no sé si estará escuchando Pero va Casualmente hoy en Badalona Harán fiestas Y al pasar por ahí Pues he tenido que ralentizar mucho Porque están todas las calles cortadas Me ha bajado un mogollón a media Pero en el tramo que he ido dándole caña Me he visto bastante bien Ahora habrá que probar Hacer una tira larga No sé si mañana Y a ver qué tal A ver qué tal va Así que nada Yo voy a acabar el entrenamiento que me queda Me saldrán unos 50 Así más o menos Y nada Duchita y así socorrer Pero no creo Va Mañana le damos más caña ¿Vale? Venga, hasta luego Venga, hasta luego Gracias.